Hola, soy Tal Roberto, ¿tienes un minuto? Yo tengo una palabra de Dios para ti. Yo leo mi mirada para los montes, para la montaña. ¿De dónde me vivirá el socorro? Mi socorro viene el Señor que hizo en los cielos y en la tierra. ¿Sabe? En ese tiempo yo tengo orado y tengo clamado al Señor porque estamos viviendo días muy difíciles. En la pantalla, desgracias, asolaciones, cosas, asolación, personas hablando sobre muertes, hablando sobre que no existe más perspectiva de futuro, que no existe más perspectiva de paz para el futuro, guerras que están sucediendo en todo el mundo, ¿sabe? Yo comienzo a pensar cómo personas consiguen vivir sin mirar al Señor y sin clamar por socorro. Yo quiero decir, mira al Señor y clame por socorro porque esos días son días de clamar por socorro porque el Dios que hizo los cielos y la tierra va a socorrerte en el nombre de Jesús. Clame.